Mira, yo soy un tipo que tiene algo clarísimo. Yo no tengo claro el tema del talento. Yo lo que creo es que soy un tipo constante. Yo tengo 20 años haciendo lo mismo. Entonces yo lo que logro, lo logro gracias a la experiencia que me ha dado, la cantidad de errores que he cometido. Pero hay algo que nunca ha cambiado y que no he tenido, gracias a Dios, que poner de moda en mi vida, que es el cumplimiento del horario, el cumplimiento del trabajo, el cumplimiento de las metas. Eso es lo único que realmente marca la diferencia. Yo siento eso. Que yo, pues no sé si tenga talento o no, lo que sea es que llego temprano. Y eso siempre me ha funcionado.